Hola, querida familia Cayani, ¿cómo están? Te habla el Dr. César Fernández. Este día vengo a darte una información importantísima. Te voy a hablar acerca del Mackey Berry o la valla de Mackey. Este tipo de valla se da, sobre todo en Sudamérica, y lo más importante de esta valla es que es un potente antioxidante. De hecho, el nombre Mackey significa arbusto chileno, es por eso que es extremadamente común en Chile y en todas las áreas de Sudamérica. Este potente antioxidante, a través de sus componentes, antioceaninas, polifonales, etc., lo que provoca es apoyarte en todo lo que es estrés oxidativo, en todo lo que es salud cardiovascular, situaciones metabólicas como el LDL, colesterol malo y la azúcar en la sangre. Te da un sustento anti-envejecimiento, te apoya tu salud visual, tu salud intestinal. Tiene una diversidad de funciones. Así que no vayas a dejar de leer la próxima semana en tu artículo del blog de Cayani, el cual va a venir con todos los elementos que tu conocimiento requiere para que tú seas un promotor de primer nivel de tus productos. Te lo dejo ahí. La próxima semana, revisa tu link y quien te saluda, el doctor César Fernández, miembro del Consejo Científico de Cayani Latinoamérica, te invito a que crezcamos juntos y a vivir intensamente en Cayani.